Bueno Gisela, se va el año otra vez primero, segundo año consecutivo bicampeona o no? Sí, tercer año por último. Tres tricampeonas, así que... Sí, así que feliz por poderla terminar en el pueblo y contenta con el resultado que vi. Llega fin de año y momento de agradecerla para quién? Y agradecer principalmente a mi familia por apoyarme en esto, por ahí tienen que entender que no estoy, que me voy a entrenar y todo. Y segundo, bueno, a mi entrenador, Daniel Quintero, que si no fuera que él me va pechando, no estaría acá. Y después a toda la gente que siempre nos acompaña, siempre nos alientan y al pueblo. Gisela, felicitaciones, felicitaciones por el tricampeón. Muchísimas gracias.